Yo salí a pescar y una noche oscura Después de insegurar que se me fue, mame Mame, 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 mame Se me fue, mame, mame, mame Yo no sé por qué, mame, mame Yo me enamoré, mame, mame Se me fue, mame, mame, mame Mame, 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 mame Yo salí a pescar y una noche clara Yo salí a pescar y una noche clara Se me fue mabe, se me fue agarrada Se me fue mabe, se me fue agarrada Se me fue agarrada, se me fue mabe Mabe, 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 mabe Se me fue mabe, yo no sé por qué Yo me enamoré Mabe, 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 mabe Mabe, 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 mabe Que llegó el swing ¡Valeo! 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 Pero sóbase lo prodigio ¡Sóbase lo del pechito! ¡El acordeón! ¡Valeo! Yo salí a pescar y una madrugada Yo salí a pescar y una madrugada Se me fue mabe, se me fue agarrada Se me fue mabe, se me fue agarrada Se me fue agarrada, se me fue mabe Se me fue ma' vez, yo no sé por qué Yo me enamoré, se me fue ma' vez A él, a él, a él, a él, a él, a él ¡Cuidado! ¡Sigue el mando! ¡Mando! ¡Mando! ¿Y por qué se me fue? ¿Por 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 qué se me fue? ¿Cuál fue la razón? Que ella se clavó Y en mi corazón Vuelve mi amor Vuelve por favor Que sin ti mujer Te mandé el amor ¿Por qué se me fue? 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 ¡Mando! ¡Qué lindo! ¡Oye! ¡Ey, ey, 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 ey Por qué se me fue, no fue la razón, que ella se clavó, y en mi corazón, vuelve mi amor, vuelve por favor, que sin ti mujer, me va a ser amor, porque se me fue, porque se me fue, porque se me fue. ¡Gracias! ¡Gracias!